¿Quieres aprender a jugar con tu bebé o tu niño y al mismo tiempo incrementar su potencial de aprendizaje? Entonces estás en el canal correcto. Inchworm Academy. Es por medio de actividades productivas y juegos agradables que los niños pequeños construyen fundamentos amplios y firmes para el logro académico en el futuro. Para esta actividad es necesario un pincel, agua, papel asiático de caligrafía. Cuando me siento agotada de buscar formas de jugar con los niños, realizo esta actividad ya que es muy fácil y lo único que me toca limpiar son los derrames de agua. También me gustan los dibujos que ellos crean ya que son bastante sofisticados. El papel se seca rápido así que ellos pueden usarlo una y otra vez. Además, esta actividad tiene muchos beneficios cognitivos, como habilidades motoras finas. Agarrar un objeto pequeño y tratar de hacer trazos con él requiere mucha práctica y trabajo. Además, es muy divertido. Los niños disfrutan el desafío y mientras más están expuestos a oportunidades de usar diferentes medios para escribir, más conscientes están de lo que están creando y desarrollan control sobre sus trazos, que conduce a... La experimentación. Cuando tu niño está ocupado realizando trazos al azar, está haciendo más trabajo de lo que parece. La oportunidad de usar un pincel y crear es el principio de aprender a escribir. Realizando diferentes formas, haciendo círculos, líneas, trazos hacia arriba y hacia abajo. Haga lo que haga, asegúrate de permitirle a tu niño guiarse a sí mismo, lo que le ayudará a desarrollar seguridad. Eso también brinda la oportunidad de construir. Vocabulario. Algo que me gusta hacer cuando estamos en un proyecto de arte con los niños es crear una historia para inspirarlos a realizar diferentes trazos. A ellos les encanta una historia sobre una abeja ocupada. Había una vez una abeja ocupada a la que le gustaba volar en un prado y posar de flor en flor. En ese momento, les muestro a los niños cómo guiar y girar sobre la página como una abeja volando y cómo dibujar una flor sencilla. Cuando ya lo hicieron, les digo. Cuando la abeja aterriza en las flores, a ella le gusta bailar en el polen. Entonces, les enseño a tratar de pintar pequeñas huellas en la hoja. Luego continúo la historia y les digo. Y cuando llegué a su casa, ¿sabes lo que hizo con el polen? Sí. Él hizo un poco de polen. ¡Hace huellas! Después que la abeja ocupada bailó en el polen, voló de regreso a su casa e hizo un poco de miel con la cual llenó su barriga. En ese momento, les digo que dibujen círculos para hacer la colmena, la barriga de la abeja o lo que ellos quieran dibujar como parte de la historia. Gracias por acompañarnos y recuerda visitar nuestra página de internet inchwormacademy.com y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!